De lo que sí podemos estar seguros es de que muchos ministros tienen familiares en su organismo o en otros lugares del Estado. Y esa es la primera razón por la cual esa declaración cayó mal. Si se establecía a nivel de narrativa que Golden State era superior o que Golden State tenía con qué dominar a Boston, las finales de la NBA iban a perder mucho interés. Aquí premiamos tu audiencia. Gánate 500 dólares solamente compartiendo y comentando en los temas que analizamos en cada capítulo. Participan y ganan los comentarios que tengan más reacciones. Hoy en día todos podemos tener nuestros 15 minutos de fama. Y si tú eres de esas personas que quiere capitalizar eso en YouTube y Facebook para dar a conocerte o para proyectar tu empresa, Resorte Media tiene los espacios fírmicos y todos los equipos audiovisuales para hacer ese sueño realidad al más alto nivel. Llámanos o escríbenos al 829-741-361 y nos ponemos de acuerdo. Quiero que vean y escuchen estas declaraciones que dio el actual ministro de turismo, David Collado, en la Z101. Escuchen y vean porque luego les voy a decir que hay de malo en unas declaraciones que a simple vista deberían ser tomadas como una muy buena noticia. Yo no me reúno con oferente, ni con constructores, ni doy obra. No tengo un solo familiar en el Estado Dominicano. Un solo familiar en todo el Estado Dominicano no tengo. Ni mi hermana, ni mi hermano. Y no es que no tengan necesidades, porque aquí todos tenemos necesidades de manera indirecta, un primo, un hermano. Pero yo he practicado esto con seriedad. David Collado dijo ahí, y ustedes lo escucharon, que no existe un solo familiar de él trabajando en el Estado. En ningún otro organismo y menos aún en el ministerio que él dirige, que es el de turismo. Estas declaraciones deberían ser tomadas como algo positivo, aunque también tenemos que decir que en teoría no hay nada de malo en que un familiar de un funcionario X trabaje en otro ministerio. El problema con eso, y lo voy a revelar por si usted no lo sabe, es que aquí los ministros se ponen de acuerdo para canjearse. Me explico, el ministro de tal institución se pone de acuerdo con su homólogo de otro ministerio y le manda él dos o tres familiares para ese ministerio, porque el tema es que no pueden trabajar en el ministerio que él dirige, pero sí pueden hacerlo en otro. Entonces, ese otro ministro le manda dos o tres familiares para que entonces el otro, familiares de él, para que el otro ministro se los nombre en su institución. Aquí se da eso como si fuesen dueños de equipo de grandes ligas o de la NBA que se intercambian jugadores. Bueno, pues eso se hace con los familiares de los funcionarios públicos. Es una práctica cuasi milenaria. Bueno, el tema es que esas declaraciones han caído muy, pero muy mal en el PRM. Sobre todo en el ala política de ese partido, donde es costumbre, y no porque sea algo propio del PRM, sino porque es costumbre y cultura de la política dominicana, agenciarse el nombramiento de familiares, ya sea en muchos casos, incluso en el mismo ministerio que usted dirige o en otros. Yo no sé, vamos a creerle al ministro David Collado que eso es así, no vamos a dudar de eso. Ahora, de lo que sí podemos estar seguros es de que muchos ministros tienen familiares en su organismo o en otros lugares del Estado. Y esa es la primera razón por la cual esa declaración cayó mal. Pero, en segundo lugar, cayó muy mal esa declaración por aquello de que entre bomberos no se pisan la manguera. Punto número tres, cayó muy mal porque se vio como una declaración totalmente innecesaria, sobre todo cuando incluso a nivel de la opinión pública ese no es el tema. Si en la opinión pública el tema hubiese sido un escándalo de que se descubrió que un ministro X tenía a 15 familiares en su organismo y otros 30 repartidos, pues ya ahí por lo menos se hubiese podido entender que la razón por la cual David Collado hizo eso era para desligarse y que lo saquen de ese canasto. Pero, ni siquiera era eso. El tema no estaba en la opinión pública. Por lo tanto, ese comentario se vio como traído por los pelos. En cuarto lugar, cayó mal porque se ve que David Collado está queriendo, o así se siente, forzar la jugada con su imagen de funcionario prístino e inmaculado, que no tiene cola que le pisen y que por lo tanto es potable a mediano plazo para ser un candidato presidencial. En quinto lugar, se vio muy mal porque se siente a un David Collado que está forzando que Luis Abinader lo tome en cuenta para ser su candidato vicepresidencial. Y aquí quiero detenerme porque usted dirá, pero caramba, pero David Collado representa los intereses de una élite económica en este país que lo tiene todo. ¿Y por qué esa élite económica habrá de forzar a un proyecto de David Collado como presidente? Por algo muy simple y básico que nosotros no podemos comprender, pero que es así. Y que se traduce en aquella frase muy cotidiana, entre más tiene, más quiere. En efecto, cada vez que un presidente cede ante una familia poderosa en la vana pretensión o esperanza de que con eso será suficiente, siempre se encuentra con que esa familia quiere más y más y que ese afán, ese deseo de tener no se detiene. Señores, eso pasa con todas las familias de la oligarquía de República Dominicana. Y no es verdad que en función a ese espíritu tan agiotista, si sienten la oportunidad o la chanza de que pueden colocar a un presidente, no vayan a, digamos, a dejar de hacerlo por el temor a ser vista como una familia muy angurriosa. No funciona así. Y con David Collado se tiene eso. Entonces, cuando él salta con eso, queda como el individuo que le está echando la canana o que le está echando aquello al resto de los funcionarios del gobierno, pero sobre todo a los funcionarios que componen el ala política, no el ala empresarial. Y más cuando él dijo, y este fue un punto muy sensible, cuando él dijo no porque no tengan necesidad, porque ahí entonces la respuesta es, pero ven acá, buen pen, vamos a hablar de buen pen, ¿no? Pero tú me vas a decir a mí que tus familiares tienen necesidad. Y esa burla, fulano, y esa burla. O sea, que el comentario de David Collado, que duró apenas como mucho un minuto, ese comentario ha creado un sinsabor en el PRM, sobre todo en los funcionarios que están actualmente administrando las cosas públicas. No sé, y ahí vaya, si David Collado pudo sopesar o calcular previo a esas declaraciones que iban a causar ese efecto, porque ahora tenemos que ver que esas declaraciones pueden tener una repercusión política contra David Collado, que con toda seguridad esto es lo que él no ha analizado. A partir de ahora, unos cuantos funcionarios dirán, bueno, ok, Davidcito, tú te quieres vender como el que no ha hecho nada, ¿verdad? Pues a ver ahora, el típico tipo de reacción política, eso es, que dos o tres funcionarios se programen para hacerle la vida imposible a David Collado. En lo adelante, si usted ve un escándalo del Ministerio de Turismo, ya sabrá cuál fue el epicentro de dicho escándalo. Una venganza política, porque ahora él embarra a todos, pero él no puede pretender que de todos los que se embarraron, no salgan dos o tres con ganas de embarrarlo a él, por la buena o por la mala. Gracias a todas las personas que han estado siendo receptivos al llamado de entrar a nuestro Patreon y hacer sus aportes para que los proyectos que tenemos en carpeta se agilicen. Venimos con nuevo estudio, venimos con más proyectos, usted verá eso. Eso se va a acelerar en la medida que, entre otras cosas, pues se den su voltecita por Patreon y aporten con lo que usen y cuando gusten. Dejo ahora mismo acá. Pueden acceder en la etiqueta que va a salir aquí o aquí, ¿no? Ahí, ¿no? Entonces, entran, verifican y ya ustedes saben, es sumamente fácil. Gracias a todos. Gracias a la gente que se suscribe, a la que no se ha suscrito y que lo va a hacer ahora para llegar nosotros a los 200,000 suscriptores y que nos apoyen en las demás plataformas. También pueden adquirir las membresías de YouTube que están justo debajo de todos los videos. Gracias de antemano a todos ustedes, por ustedes y para ustedes. Seguimos creciendo. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de todos los dominicanos. La farmacia de todos los dominicanos está abierta de lunes a domingo. Los medicamentos están a un 20% de descuento y se sigue expandiendo por toda República Dominicana. Si no hay una en tu esquina, muy pronto quizás lo habrá en la tercera o cuarta, porque así está Farmacia Medicar GBC, la farmacia de los dominicanos. Conéctate con el sol y su energía a través de ser solar. Llama o escribe a los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas. Y haz que tu vida cotidiana no se detenga con la energía más barata y eficiente del mercado. Ser solar. A Raquel Peña la han nombrado como ministra honorífica del Ministerio de Medio Ambiente. A simple vista, aquí no hay nada de malo, porque se trata de algo honorífico, no va a cobrar. Y también el presidente ha dejado claro que será temporal. Pero a nosotros nos preocupa algo en torno a Raquel Peña. Ustedes no lo saben, pero este es el cuarto cargo de gobierno que tiene Raquel Peña. Ella es la directora del Gabinete de Salud, amén de ser la vicepresidenta. Ahora es ministra de Medio Ambiente, temporal. Pero también es la directora del Gabinete de Inversión e Innovación del gobierno, que es la institución del Estado que tiene que ver con la famosa Agenda 2030 de la ONU. Es básicamente una reformulación de las estructuras económicas, de la base fiscal, del ordenamiento social y otras normativas supranacionales con las cuales el país se ha comprometido de cara a la Organización de Naciones Unidas. Y por eso el tema del Gabinete de Inversión e Innovación, porque lo que se busca es captar capital para actualizar al país en cuanto a esas estructuras. Yo creo que son demasiados cargos. Son cuatro cargos. Y la vicepresidencia, que en muchos casos se ve como algo, digamos, de usted, porque en República Dominicana al vicepresidente se le ve como una figura decorativa. Pero hay que decir una gran verdad. En esta gestión del PRM, el vicepresidente tiene funciones. Las tiene y está trabajando. Y se lo dice a una persona para la cual, de repente, Raquel Peña no tiene que ser santo de su devoción, pero para sorpresa mía, en este gobierno, el vicepresidente no es una figura decorativa. Y además, el perfil de Raquel Peña, y aquí es donde viene el tema, el perfil de Raquel Peña es el de ser una persona eficiente, es el de ser una persona que no acepta vitrina de gratis. Raquel Peña, por su formación de gerente, dueña de empresa, que ha estado toda la vida dirigiendo proyectos, es una persona de hacer. Y si ella es directora del Gabinete de Inversión e Innovación, está trabajando. Si ella dirige el Gabinete de Salud, está trabajando. Si ella es vicepresidenta, lo está haciendo. Y si ahora es ministra de Medio Ambiente, también va a trabajar. Su perfil, cuando usted lo estudia, se da cuenta de que no es el típico dominicano que le gusta estar, le gusta estar como exponiéndose, haciendo bulto. No. Ella es un funcionario que no necesariamente cae bien al vuelo, pero yo no puedo ser mezquino. Yo que he estado en desacuerdo con muchas declaraciones que ella ha hecho, pero yo sé que ella trabaja, que ella es eficiente. Por lo tanto, no me agrada la idea de que tenga cuatro cargos, más las empresas que ella dirige, porque con toda seguridad se está sobrecargando. Y es un tema que puede afectar al Estado, porque ella es una pieza de ese organigrama. Pero es una pieza que está muy cargada. Viéndolo desde ese punto de vista, su nombramiento en el Ministerio de Medio Ambiente, que de manera superficial se puede ver como algo acertado, no lo es. Porque este es el cuarto cargo que ella acepta en el gobierno y se trata de una figura que trabaja. Ahora, yo no sé si Raquel Peña, si Raquel Peña tenga un nivel mitocondrial, yo le digo mitocondrial a una persona súper hiperactiva, a una persona que puede resolver múltiples tareas de manera eficiente al mismo tiempo. Yo no sé si estoy ante ese tipo de persona a ese nivel. Pero a simple vista, cuatro cargos, sabiendo a uno que a ella le gusta trabajar, eso es demasiado para una sola persona y cuando usted lo ve desde ese punto de vista, poco o nada le importa que sea honorífico, poco o nada le importa que el Estado se ahorre ese sueldo, porque está cargando de más a un funcionario eficiente que sobre la base de esa carga pudiese pasar a operar de manera ineficiente. Eso es lo malo, eso es lo errático en el nombramiento de Raquel Peña como nueva ministra de Medio Ambiente Temporal. Pasaron las finales de la NBA y yo no quiero concentrarme ahora en los memes Amelia Vega, en el tema de Al Horper. No, yo quiero concentrarme en la manipulación mediática que usó la NBA con nosotros. Previo a comenzar esta serie, se decía que Boston era por mucho el gran favorito. Lo fue en Las Vegas, lo fue en ESPN y en otras cadenas no necesariamente deportivas que daban a Boston como el gran favorito. Yo soy fan de Golden State y a veces tengo que ser objetivo. Y yo me dije, pero es que decir que Boston es el gran favorito como que no me da. Porque cuando yo comparo hombre por hombre, bueno, más alto, más atlético, pero Golden State siempre ha lidiado con eso. Se ha enfrentado a equipos más altos, a equipos más atléticos y aún así vence. Pero además me decían, es la mejor defensa de la liga. Sí, pero la mejor defensa de la liga va a tener que lidiar por vez primera con tres tiradores adicionales a Stephen Curry y Clay Thompson. Y por más errático que esté Clay Thompson, siempre que él tiene la bola en la mano para tirar de tres, tú vas a tratar de impedir que él lo haga. Y así fue. Y lo que me quedó fue precisamente el ejercicio que hice al principio. Eso fue lo que se evidenció. Y se vio a un Boston que en ningún momento pudo acorralar a Golden State. En cada situación apremiante en la cual Boston tenía a Golden State pisado, Golden State encontró cómo sobreponerse y ganar esos juegos. Pero justo ahí cuando vi la superioridad de Golden State, algo que quedó plasmado ante los ojos de millones de personas en todo el mundo, comencé a rememorar ese inicio de la serie, lo que se decía, y caí en cuenta, señores, que eso de decir que Boston era muy superior no era una declaración errática o fuera de lugar. No. Aquí es donde entra la manipulación. Si se establecía a nivel de narrativa que Golden State era superior o que Golden State tenía con qué dominar a Boston, las finales de la NBA iban a perder mucho interés. Porque a la gente que tú dijeras que Golden State iba a ganar y que era el gran favorito, no le parecía algo, digamos, fuera de lo normal, fuera de lo esperado. Lo que sí fue fuera de lo esperado, lo que sí fue atífico, fue plantear que Boston era el gran favorito. En el momento que la audiencia escucha eso, los que quieren ver a Golden State perder se sienten más animados en ver esa serie. Pero los fanáticos, por su lado de Golden State, iban a tener más esmero en ver la bendita serie. Oye, señores, decir que Boston era el gran favorito fue una estrategia de comunicación de la NBA para despertar aún mucho más interés en que la gente viera esas finales. Si se instauraba la versión de que Golden State era el gran favorito, la gente iba a decir, ¿cómo no? Lo sabíamos. Y eso iba a disminuir drásticamente el interés. Pero en el momento que se dice que era Boston el gran favorito, mucha, mucha, mucha gente iba a querer ver eso reconfirmado. Simplemente se iban a sumar más personas, más audiencia, más tráfico, y en última instancia más dinero para las finales, para las arcas de las finales de la NBA. Esa fue la razón por la cual se mantuvieron repitiendo todo el tiempo que Boston era el gran favorito y que Boston tenía que ganar porque ir tras esa quimera era lo que acrecentaba el rating de estas finales. de la NBA.